hola hola bonitas cómo están espero que muy bien pues en esta ocasión les quise realizar este vídeo de recuento de las orillas de servilleta que hemos trabajado en el canal ideas con reina les comento que todos los vídeos del paso a paso de todas estas orillas se encuentran en el canal explicados sin embargo bueno pues en esta ocasión quise darles un recuento rápido de cada una de las orillas vamos a comenzar con esta orilla que trabajamos en tono palo de rosa la manejamos con puros puntos altos lazamos nuestro estambre a la tela con medios puntos y en la parte superior la trabajamos con medios puntos que fueron los que nos ayudaron a darle fortaleza a la orilla esta orilla les funciona bastante bien para manteles o para servilletas a continuación les voy a presentar otra orilla que manejamos en combinación de dos colores siempre les recomiendo combinar el color blanco o perla con cualquier otro color que a ustedes mejor les parezca esta orilla se manejó solamente enlazadas esas conchitas se forman con puras lazadas de hilos que jalamos de la parte de atrás y bueno le damos fortaleza en la parte superior con cadenas es una puntada muy fácil de realizar y pues a continuación tenemos otra orilla que nos sirve mucho para recuerdos esta orilla la manejamos en blanco y toda la hicimos con puntos altos degradados es decir conforme fueron aumentando las vueltas fuimos disminuyendo la cantidad de puntos altos para formar al final picos que nos ayudan a darle mucha vista a nuestra orilla a continuación tenemos otra orilla que trabajamos también en estambre palo de rosa lo hicimos simulando unas canastitas con puntos altos y en la parte superior con una cadeneta dándole fortaleza con medios puntos esta orilla es muy bonita para sus servilletas para la cocina o para sus toallitas que utilizamos en la cocina para secar los trastes esta otra orilla la realizamos pegada a la tela con lazadas de medios puntos y puntos altos dándole también fortaleza en la parte superior con medios puntos simulan ser la mitad de una flor y bueno esta también les funciona mucho para recuerdo principalmente para 15 años porque se puede realizar en el tono del vestido de la quinceañera esta otra orilla también la trabajamos en tono azul celeste y bueno es la simulación de una mariposa que está de perfil hacia la servilleta y bueno pues a pesar de que parece ser una orilla muy difícil de realizar es una orilla muy fácil de hacer se le avanza bastante rápido y luce muy bonita en servilletas para recuerdos o en manteles esta otra orilla perdón la realizamos con estambre color perla y bueno lo que hicimos fue simular cruces que nos sirven para realizar servilletas para recuerdos es una orilla que se hace mucho muy rápido y además de que no es tan delgadita hace que luzca bastante bien en servilletas que brindamos en recuerdos de bodas o primeras comuniones esta otra orilla la realizamos en tono mamey es una orilla muy bonita luce muchísimo y pues aquí manejé lo que es estambre cristal que hace que brille bastante la orilla toda se maneja en puntos altos y le hicimos picos en la parte superior para decorarla la verdad es que está muy bonita y se puede hacer en el color que ustedes gusten esta esta otra orilla la realicé principalmente para recuerdos es una orilla que va pegada a la tela es de una sola vuelta y bueno se ve más o menos como en 3d cuando la vemos de perfil y bueno pues es ideal para servilletas que regalamos en eventos sociales porque pues es una orilla de servilleta que hace que la servilleta luzca bonita pero que sea muy rápida de realizar esta otra orilla también la manejamos en tono mamey es una orilla de dos vueltas nos ayuda a darle vista a lo que son las cadenetas entre los puntos altos y pues en la parte superior también la fortalecimos con medios puntos para que nuestra orilla quedara a pesar de ser pequeña pues muy vistosa esta también le sirve en cualquier tono para recuerdos de bodas primeras comuniones esta orilla principalmente bueno yo la utilizo para recuerdos de boda es una orilla simulando una especie de abanico y en la parte superior le damos grosor formando unas esferitas que le dan vista a nuestros puntos altos la verdad es que es una orilla muy bonita y en tono blanco se ve espectacular entonces le sirve bastante bien para darla de recuerdos más elaborados por ejemplo para una boda esta otra orilla es muy muy fácil de hacer es una orilla que se hace solamente con cadenetas y medios puntos sin embargo a la hora de terminar nuestros trabajos nuestras servilletas se ven muy bonitas es una orilla que queda gruesa pero que le da una vista bien bonita a nuestras servilletas para quienes no les gusta realizar orillas muy elaboradas esta es la ideal a continuación tenemos otra orilla que es una orilla en la que simulamos unos candaditos en la parte superior está reforzada con medios puntos y entre los puntos altos de abajo simulamos el espacio de la llave estos candaditos los trabaje en estambre grueso y lanzamos el estambre a la tela únicamente con medios puntos y bueno pues por último tenemos aquí otra orilla que no se aprecia muy bien en la foto por el tipo de estambre pero lanzamos nuestro estambre a la tela con medios puntos y trabajamos puntos altos en la parte superior que quedaron inclinados y pues bueno bonitas este es el recuento de las servilletas que hemos realizado en el canal si gustan ver el paso a paso las espero por allá para quien no se haya suscrito al canal le pido por favor que lo haga que me regalen un like que compartan este vídeo les agradezco mucho el favor de su atención que sigan pasando un excelente día que dios me las bendiga siempre y espero verlas en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye